que el gobierno se empecinara durante tanto tiempo en no bajar los combustibles es solo reflejo de una voluntad, no tener intención de bajarlos. Nosotros en su momento tocamos la tecla del mito del subsidio, porque hay elementos internos, herméticos, dentro de esa fórmula que hizo más famosa de la cuenta, Ito Bisonó, que hacen posible que lo que se vende como un subsidio por parte del Estado no sea más que un ingreso de fondos hacia el Estado que se da cuando usted paga un precio X por el galón de gasolina. Ahora bien, hay una situación que se está dando de la cual el debate de Ivan J. N. G. Cortiñas y Eddie Alcántara en el show del mediodía no es más que una muestra reciente. Hemos mencionado el hecho de que los alimentos básicos que componen la famosa canasta que ya suben y que esto no necesariamente tiene que ver con el gobierno sino con cosas extranjeras, pero no hay forma en que la gente entienda eso. Y es bueno que pase porque así los gobiernos a la mala cogen cabeza de esos compromisos que se hacen con organismos como por ejemplo el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab que acatan directrices que obedecen simplemente a los intereses de quienes componen ese grupo más no a lo que en verdad le conviene a la gente que votó por esos presidentes. Es un tema amplio, no da el tiempo para comenzar a desglosarlo punto por punto, pero la presión al gobierno en cuanto a esa narrativa de que subió la gasolina, de que sube el huevo, de que sube el pollo, narrativa en la cual se le tiene que sacar su plato aparte a Leónel Fernández, que se graduó con aquella campaña que hizo en el año 2004 y que volvió a repetir cual fiambre en el 2008 como que si en aquel entonces Miguel Vargas tuviese culpa de eso pero anyway pagó también los platos rotos. ¿Quién te subió lo huevo? Hipólito. ¿Quién te subió el arroz? Hipólito. ¿Quién te subió el pan? En este caso el PRD, PRM. En efecto, este tema venía cobrando mucha fuerza. Lo que hizo Eddie Alcántara fue dar un paso delante tratando de congraciarse o de demostrarle al presidente que era un tipo leal y que la gente leal da la cara en las situaciones más adversas y cogió ese tiro. Eddie Alcántara cogió ese tiro. Pero bueno, entonces, ¿a qué obedece esta pírrica rebaja en los combustibles? Bueno, a la presión externa. Obedece a que Leonel Fernández ya venía subiendo con ese tema del aumento de los productos básicos y de la inercia en la baja del precio del combustible. Este hallante psicológico que se ha dado porque la rebaja no es drástica y no se corresponde en ninguna medida a la caída real del precio del barril del petróleo es una maniobra estrictamente política. Pero, al menos en eso, tenemos que agradecer a la oposición con Leonel Fernández a la cabeza, Abel a seguidas y unos cuantos influencers o comentaristas en YouTube que se han mantenido dándole a este tema. Bueno, esa es la auténtica razón. Eso es lo que hay detrás de la rebaja de los combustibles. ¿Qué esperamos? Que a mediano plazo esta rebaja, aunque sea gradual, siga en cascada para que quizás al menos en dos meses, cuando el presidente confirme la reelección, usted me entendió ya, cuando el presidente confirme la reelección, se tenga al menos una rebaja de cinco pesos en cada galón de combustible, en la premium y en la regular. Es un tema politiquero. Hay que decirlo, no obedece a variables económicas. El presidente le dio, o yo puedo imaginarme eso, al presidente, hablando con Nito Biso o no, y pidiéndole encarecidamente que haga algo con el precio de los combustibles, porque la reelección está cerca y ese tema no puede ser tema de debate. Se escucha simple y en verdad lo es, porque en efecto a eso se reduce muchas veces la política local. Yo voy a anunciar mi reelección, yo no quiero que la oposición me esté, como dicen por ahí la arepa, candela por arriba, candela por abajo. Hay que ir sacándole el cuerpo a ese tema. Usted lo ve, si se detiene, como un efecto placebo, y ellos lo ven como lo que es en verdad, una artimaña, una artimaña politiquera para que Leónel no pueda capitalizar eso. ¿Podrán hacer lo mismo con la canasta básica? Eso está por verse. Tú sabes que yo tengo que aprovechar la oportunidad que estoy haciendo amistad contigo, que eres mexicano, y reclamarte a ti, ¿verdad? Que tienes que responder en nombre de tu país. Reclamar, reclamar al mexicano. Porque yo me sentí engañado, estafado, con la imagen del mexicano que la televisión mexicana me vendió desde mi infancia hasta mi adolescencia, y que empecé a descubrir al verdadero mexicano que coincide con luego todos los mexicanos que conocí en persona y como te conozco a ti, cuando empecé a ver cine, y cine de autor, ¿no? Ahí vi que había otra realidad del mexicano, en todos los sentidos, en cuanto a lo físico también. Te digo esto porque las novelas mexicanas, esas novelas que fueron éxito de audiencia en toda Latinoamérica. Telenovelas, telenovelas. Sí, telenovelas, porque bueno, de los grandes promotores de México eran las telenovelas a nivel mundial. Entonces, uno que se crió con su mamá viendo telenovelas mexicanas, pues uno veía la fisionomía del mexicano, el rubio, ojo verde, ¿tú me entiendes? Y de repente cuando aparecía alguien con rasgos indígenas, era muy poco en porcentaje al staff de la novela, y siempre en personajes relegados, ¿no? Sí, sirvientas, los choferes, los jardineros. Luego cuando empecé a ver cine de autor, empecé a ver cine como el de Arturo Risten, y vi, oye, pero mira. Se escribió para Televisa, hay varios guiones de telenovelas. Sí, también hice una película aquí adaptada a una novela dominicana, El Carnaval de Sodoma, él hizo la película. Y ahí tú, empecé a ver mexicanos que coincidían más con lo que yo veía a diario aquí, con gente común y corriente, gente no tan bonita, ¿verdad? Físicamente, pero muy hermosa por dentro. Y ahora que te tengo aquí, aparte de reclamarte de eso, que me engañaron, ¿cómo eso se siente en México? ¿Cómo ustedes internamente se sienten en México con eso? ¿O eso ha cambiado? Yo creo que ese reclamo tienes que hacérselo a Emilio Azcárraga Videaurreta y después a Emilio Azcárraga Jan, pero antes a Emilio Azcárraga Milmo, que ese fue el tigre, él fue el que realmente creó todo este auge de telenovelas. ¿Quiénes son? ¿Por qué te digo? Esos son los dueños de Televisa. El papá, bueno, el abuelo, digamos el patriarca, que fue Emilio Azcárraga Videaurreta, que fue el que formó primero la XCW, que era la estación de radio principal y más popular de México por los años 30, XCW. De ahí surge Telesistema Mexicano, que es lo que ahora se conoce como Televisa. Pero obviamente es una evolución, pasan años, después de que el radio, o la radio, como le dicen, haya tenido ese auge en México y en toda América Latina. Es un proceso del cual esa familia, la familia Azcárraga, son parte fundamental de la televisión y de la industria de la música en México.